...invitada muy, pero muy especial. Señoras y señores, alguien que nos hace vibrar con su voz. Aquí está Migdalia Rondón. Oye, que no. Oye, oye, gordo, échate para allá. Me saltan para vos que llegan a mi coche, que yo le digo que no voy a salir. No voy a salir. ¿Tú crees que yo me merezco? Que una cantante como yo se merece de que este hombre me haga la presentación esa. Tal parece que está presentando a Mariloli, ¿eh? No, mi amor, discúlpame, discúlpame. ¿Tú viste lo que le acabo de decir? No, que es la voz que hace vibrar. Usted me ha visto cara de vibrador. Yo no voy a hablar contigo. Óyeme, dile que me presentes como va o no voy a salir. Pongo a leer si quiere el percambio como va. ¿Qué cosa? Y me traen mi buquín y mi pan que me voy de aquí ya. Bueno, esto qué cosa es. Bueno, señoras y señores, con ustedes la reina, la única, su alteza. Esto me da pica, pica. Aquí está Migdalia Rondón. Ya, ya. Oye, Tiborio, para allá. Gracias. ¿Qué tal? Gracias a mi público, gracias a mi fan. Está para allá el público. Y gracias a ustedes. Aquí la cámara. Gracias a ustedes. Hay que mareo. Gracias a ustedes. Estoy aquí. Gracias a Dios que los puso en este camino para que hoy pudieran disfrutar de la Celine Dion de Cuba. Que soy yo, Migdalia Rondón. Los tiene Dios bendecido conmigo. Gracias. 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 ¿A usted le dio ahora por ser reina? No, me dio por ser reina no, mi amor. Ya yo soy reina hace mucho rato. Lástima que tú sigas aquí en el bochinche este, que dentro de poco te voy a vender vendiendo mamuncillos en la 8 y la 1. No es mi problema porque como tú no me llamas, no te hace falta. Lo mío es ayudar a la gente. Sí, pero mira. Ay, Dios, no hay. ¿Qué? No, es que me voy a hacer la idea de que me lo voy a mirar. Póngale freno a eso. ¿Qué pasó? Me voy a hacer la idea de que él no esté ni ahí porque te lo juro que le voy a dar con la guitarra por la cara. ¿Pero por qué? Estoy cansada ya, cansada. ¿Qué le hizo William? No, ni me menciones ese nombre. ¿Tú sabes lo que ha hecho el descarado cara de tabla ese? ¿Qué hizo? Porque de verdad que yo no sé dónde él tiene la vergüenza escondida, no la sé. Él volvió con la mujer. ¿Ah, sí? Ajá, no, pero eso no es todo. ¿Tú sabes lo que hicieron? No. La mujer, él y el viejo de la puerta, que hay que tener un estómago para meterse ese hombre. Sí, ¿qué hice? Están viviendo juntos en un campo de trailer en Jallalía. No te puedo creer eso. No, y no me puedes creer, no. Este que está aquí atrás, la mujer le dijo que el viejo era el empleado y él se lo creció. O sea, sí, sí, pero usted no puede seguir desprestigiándose a William de esa forma. No, yo no lo estoy desprestigiando. Yo lo que estoy es ayudándole a que crezca como yo, mi amor. Yo no lo estoy desprestigiando. Ya, me puedo quitar la corona que me queda chiquito. Te lo puedes quitar, mi amor. A mí me gusta que la gente crezca. Mira. ¿Y usted qué está haciendo ahora, Migdalia, por ejemplo? A ver. No, yo ahora mismo te tengo un trabajito a ti. ¿A mí? ¿En serio? A ver, ¿dónde? Bueno, déjame decirte que antes, tú sabes que yo siempre pienso en ti. Gracias. Tú de verdad que eres un reventado. Gracias, gracias. ¿Cómo esto? ¿Esto es para mí? Un taladro. ¿Y para qué es el taladro? Póntelo. Arriba, así. Sí. Enciéndelo. Arriba. Para que te atornilles la plancha de arriba, mi amor. Y puedes chiflar y todo y no te babeas ni nada. Migdalia, le he dicho a mi pasión que no tengo plancha. Oye, ¿no tienes plancha? No, pero tranquilo. Paco, tienes que llamarme a mí, Paco. No, no, no. Espérate un momentito. No, ay, mira. Mírame. Mira, eso. ¿Qué tengo? Lo que tienes ahí. ¿Qué es lo que tengo? Ahí está. No, no, está. Una rana. Échale salva que se explote. No, no es una rana. No es una rana, señor. Yo tengo. Que está totizná, señora. ¿Qué le pasó? Totizná, niño. Mira el pelo como lo tiene. Ay, María, eso es un chiste. ¿Quién se rió aquí? ¿Quién se rió? Pero, güey, pero si es verdad. No, 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 pero si es verdad. Eso fue el fin de semana pasado que toqué con la 440. Ah, con Juan Luis Guerra. Ah, qué bien. Qué nivel. Ah, está haciendo chistecitos aquí. ¿Qué es Juan Luis Guerra, mi amor? Me llamó José Antonio FPL, el dueño de la FPL, para que amenizara uno de sus repertorios ahí con los muchachos de la FPL, yo cantando. Ah, ya, en lo que los muchachos muerzan. No, papo, yo encaramada arriba de los postes de luz, y tú sabes que yo tengo mis movimientos, y empiezo aquí, se la hacen UV, papá, y cuando hago así, resbalé, y me aguanté el cable, mira esto. Ay, Dios mío. La corriente me salió por todos lados, aquello me dolía, que yo no te puedo explicar. Y el poste no se cayó ni nada, usted seguía ahí pegada. No, yo seguía cantando, cantando y cantando, yo tengo una tremenda pinchita en el ping-pony. No, a mí no me interesa nada. Sí, si te interesa, papo, yo voy a cantar. Yo no sé cantar, señora. Papo, tú no tienes que cantar, tú vas a estar bailando con un hilo mental fosforescente, y así, quisiera hacer un ping-pony, y papo, mira, tremenda atracción, porque te vamos a poner dos tubos y te puedes aguantar con las orejas. Eso está super pegado ahora, me quiero ayudar. Señora, está bien, señora, ok, perfecto, no me interesa, ¿qué nos va a cantar, por favor? ¿Qué es eso? Usted se lo está haciendo como un pollo, como un... ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Quién está haciendo...? ¿Yo te hice como un animal? Ay, sí. ¿Como un qué? ¿Un pollo. ¿Como un pollo? Sí. Ay, no. ¿Cómo no? Ay, yo me diría ribio de eso, ¿un perico? Niño, yo me diría, niño, que acabo de venir a la misma doctora, que nosotros tenemos esa cosa que se nos pega, y acabo de venir de una fiesta, y ¿quieres perico? ¿quieres perico? Oye, yo no tengo jaula, mi amor, ¿qué no tengo jaula? Bueno, qué nochecita me estás dando hueso, para que lo sepa, me estás dando tremenda nochecita. Voy a cantar una canción de Black Thomas. De Black Thomas, ¿quién es ese? Black Thomas, ah, la negra Tomasa, ya, aquí está. Ay, yo estoy enamorado, que le habla a Tomasa, que cuando se va de house, quizás yo me pongo. Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Es para el estrés, ya encontré. Es para el estrés, ya encontré.